Muy bien, estamos de vuelta a un bloque más de este espacio informativo. Son las 19.8, 29 grados actualmente. Estamos arrancando 5 días agro, oficialmente ya en este horario. Y vamos a conversar, como siempre lo hacemos, con los protagonistas. Vamos a la fuente, queremos conocer cuáles son las realidades, tendencias y novedades que vamos observando en los diversos sectores. En este caso, nos acompaña el invitado de primer nivel, a quien le agradecemos por su valioso tiempo. Nos acompaña el viceministro de Industria, del Ministerio de Industria y Comercio, Francisco Rodríguez, con nosotros en esta tarde. Viceministro, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Buenas tardes, David. Bueno, un saludo a todos los televidentes. Muchos temas de los cuales hablar podríamos estar horas acá, pero lo más importante es muchas industrias que han apostado por el Paraguay en los últimos años, hoy ya son una realidad, en los últimos 2 o 3 años más o menos, vimos mega inversiones a nivel país que están generando mano de obra para miles de paraguayos. Viceministro. Así mismo, David. Bueno, estamos teniendo números muy importantes, crecimientos bastante significativos en determinados sectores, y sectores que no pensábamos que podíamos crecer, como el caso del sector de aluminio, por ejemplo, o el sector de autopartes, que están impulsando un crecimiento de la industria bastante interesante. Justamente en estos días también sacábamos un informe sobre el crecimiento exponencial que se dio en el sector de la manufactura, tejido y confecciones. Entonces, un campo que hoy tiene tremenda potencialidad para exportación y para abastecer el mercado doméstico también. La industria textil justamente ha crecido a pasos agigantados en los últimos años, y me imagino que es un hincha de oportunidad tremendo. Así mismo, de verdad, nosotros, por ejemplo, en la serie histórica que estuvimos observando lo que corresponde a textil y confecciones, separamos la serie, porque tenemos datos desde el 94, de exportación, separamos la serie en tres periodos. Entonces, identificamos el primer periodo que va desde el 94 hasta aproximadamente el 2003, donde el promedio de exportación era de 15 millones de dólares al año, y podemos clasificar como una etapa en donde, si bien es cierto que existían industrias nacionales, esas industrias se instalaban o empezaban a operar con un sesgo fuertemente hacia el mercado interno. No tenían ese sesgo exportador. A partir del año 2004 hasta el año 2013, las exportaciones pasaron, imagínate, del promedio de 15 millones a un 62 millones de dólares. Importante. Y ahí lo que observamos es que aumenta la cantidad de empresas, principalmente a través del régimen de maquilaje. Hay, digamos, 15 empresas que se incorporan en el régimen de maquilaje, en el rubro de la confección. Y pasamos a exportar, como te decía, de 15 millones en promedio a 62 millones de dólares en promedio. Pero tenían las características, se seguían concentrando en el mercado, las empresas que anteriormente existían en el mercado local, ahora ya se miraba al sector externo, pero aún así, se trataban de pequeñas empresas que producían determinadas cantidades, o sea, cantidades muy limitadas para exportación, por eso es que el aumento a 62 millones. Y después viene el tercer periodo. En este segundo periodo, por ejemplo, entre el 2004 y 2013, observamos que hubo una inversión total de 20 millones de dólares. Sin embargo, en el último periodo es donde se destaca una inversión muy fuerte y un aumento significativo en la capacidad de producción y también en la vocación exportadora. La inversión aumenta a 70 millones de dólares en el conjunto de empresas y se inscriben 51 nuevas empresas bajo el régimen de maquila. Y pasamos entonces de exportar un promedio de 62 millones de dólares a un promedio casi ya de 190 millones de dólares aproximadamente. Importantísimo. Sí, un crecimiento tremendo. Pero ¿cuál es la característica? Acá aparecen empresas grandes, empresas con fuerte presencia regional y mundial, empresas que abastecen ya sea de confecciones o de tejidos a grandes corporaciones de la moda, por decirlo. Entonces entramos a jugar en otro terreno. Llegamos, por ejemplo, en el año 2022 a una exportación de 270 millones de dólares. Entonces, grandes cambios, grandes transformaciones y bueno, muy positivo desde el punto de vista de la industria. Definitivamente, viceministro, ¿influyó en la cuestión de la pandemia, por ejemplo, en el industria textil que tuvieron que confeccionar mascarillas, batas, mucho para el sector salud? Vino ahí un aspecto muy positivo para el sector, positivo por decir, en el sentido de que a nadie le gustó obviamente la pandemia, el efecto fue muy negativo, pero el sector de las confecciones cumplió un rol sumamente importante. En primer lugar, porque logró abastecer la producción de mascarillas, en primer lugar. Y en segundo lugar, porque determinadas empresas incluso comenzaron a producir batas biológicas, con estándares muy exigentes, como se ve el caso de Estados Unidos, para exportación a Estados Unidos y para uso a nivel local. Exacto. Incluso también aparece una empresa que ya estaba produciendo de una manera muy importante, que no es del sector de la confección, es del sector de la jeringa, que logró abastecer todo lo que el país necesitaba en materia de jeringa. Y además de eso, entra a Brasil y se constituye en el primer proveedor a nivel mundial del sistema sanitario brasileño en materia de jeringa. Entonces, teníamos toda esta industria que cuando llega la pandemia, nosotros tuvimos condiciones de cubrir determinadas demandas que eso llevó y que fueron extraordinarias desde el punto de vista que no estaba previsto, digamos, la producción. Pero la industria en sí, tanto del sector del textil como de la confección, fue capaz de cubrir todo eso. Es interesantísimo realmente el dinamismo que estamos observando en los últimos años. Ahora, ¿cómo está observando usted, viceministro, la situación de la agroindustria? ¿Cómo viene evolucionando? La agroindustria está teniendo una característica. También estamos mirando por etapas porque hay una historia en el mundo de la agroindustria. Cuando uno mira la historia previa, cuando uno mira eventualmente los primeros años del año 2000, lo que va a encontrar es que Paraguay exportaba esencialmente toda su producción primaria. La producción primaria tenía la siguiente característica, el nivel de producción era muy bajo. En el año 2000, por ejemplo, para darte un ejemplo, en el año 2002, la exportación total de productos agroindustriales fue de apenas 430 millones de dólares. En el año 2002, 20 años después, estamos llegando a 3.800 millones de dólares. O sea, de 400 a 3.800 millones de dólares. Entonces, hay un aumento significativo. Ahora, ¿dónde se produce el quiebre y por qué se produce el quiebre? Y nosotros identificamos ese quiebre a partir del año 2013. Antes del año 2013, la capacidad de procesamiento que teníamos de los granos. Paraguay exportaba casi todos sus granos en estado natural. No procesábamos el grano acá. Pero a partir del año 2013 se realiza una inversión muy fuerte, principalmente en lo que corresponde a una industria procesadora de soja que le permite a su vez obtener aceite, aceite de soja. Y al mismo tiempo también la instalación de una planta muy moderna en el departamento de San Pedro que le permite moler el maíz y obtener bioetanol. Que es un proceso mucho más avanzado en la cadena porque el bioetanol produce aceite, del aceite, perdón, del maíz se obtiene aceite y del aceite se obtiene el bioetanol. Es un segundo nivel en la cadena industrial, ¿verdad? Por decirte. Entonces, estos dos hechos hicieron que hoy nosotros tengamos una capacidad de procesar 50% de todo lo que corresponde a los granos que Paraguay produce. Y en términos de valor observamos un dato muy importante. Desde el año 2013 en adelante, o sea, cuando ya empezamos a procesar el 50% de todos los granos que producimos, ya sea soja, maíz, empezamos a exportar en términos de valor mucho más bienes agroindustriales, o sea, en valor exportamos mucho más los agroindustriales que los primarios. Estamos observando ese cambio muy importante en Paraguay porque esa afirmación de que anteriormente éramos meramente exportadores de granos y que exportábamos, digamos, estos productos en estado natural, yo creo que hoy ese pasa a ser un mito porque en realidad hoy somos significativamente mejores exportadores en términos de bienes agroindustriales que de granos. Y si a esto le sumamos el avance importante que hubo en lo que corresponde a investigación genética y avances tecnológicos en el mundo de la ganadería, hoy tenemos, somos uno de los países más competitivos a nivel mundial en materia de exportación de carne, de productos de la carne. Y hay un punto muy importante porque, digamos, la vez pasada cuando publicamos el informe, incluso hubieron personas que dijeron, no, pero Uruguay exporta el doble que Paraguay, o el triple, lo que sea, pero hay que tener en cuenta que tanto Uruguay como Argentina tienen una tradición de dos siglos en materia de agroexportación, dos siglos, ¿verdad? Porque en 1648 aproximadamente en Inglaterra se elimina lo que se llama la ley de granos y esa ley de granos hizo que muchos inversionistas ingleses vengan a la Argentina, vengan a Uruguay, utilicen las tierras y exporten granos a Inglaterra. Nosotros empezamos a tener esta tradición, digamos, de exportación de bienes agroindustriales desde el 2003. O sea, hemos tenido una transformación muy importante y hoy estamos en condiciones incluso de igualar exportaciones en determinados rubros con respecto a Argentina o Uruguay, ¿verdad? Llegamos tarde, pero ya estamos gozando mucha potencialidad. Llegamos tarde, pero acortamos el camino del desarrollo, lo que a ellos les llevó tipo dos siglos a afianzarse, a nosotros nos está llevando aproximadamente dos décadas. Qué bueno eso. Ministro, ¿qué es cierto en que seguimos siendo soja dependiente, por un lado, y vemos que es demasiado importante el impacto del agro en toda la macroeconomía? La histórica sequía 2020, 2021, 2022, mandaron para abajo los números macro, ¿no? Sí, la verdad que es una buena pregunta, ¿verdad? En primer lugar tenemos una exportación de 4 mil millones todavía de granos sin procesar. Entonces, la política industrial debería apuntar justamente a generar los incentivos adecuados para que esos 4 mil millones ahora sean agroindustrializados. En un contexto, por supuesto, de libertad económica, ¿verdad? No podemos forzar el que quiera ser exportador de bienes primarios, debería seguir optando por eso. Y el que quiera eventualmente industrializar, debería optar por eso. O sea, desde el Ministerio de Industria y Comercio se impulsa siempre una política basada en tres elementos, en tres principios importantes. En primer lugar, seguridad jurídica, cumplir con todo lo que establecen las leyes, las normas, es muy importante para adoptar de previsibilidad a las inversiones, ¿verdad? En segundo lugar, el tema de libertad económica, respetando siempre los acuerdos, respetando siempre la voluntad privada que se trasladan al mercado, ¿verdad? Y en tercer lugar, todo lo que hacemos, lo hacemos siempre en un formato de conversación público-privada. Desde ese punto de vista, obviamente, tenemos 4 mil millones de grano, o sea, 4 mil millones de, digamos, de transacción de bienes en estado primario, que sería muy interesante ver cómo lo podemos agroindustrializar, porque eso genera, por supuesto, valor agregado, empleo, inversiones y mayor divisa. Entonces, por un lado, ¿verdad? Por otro lado, ¿verdad? También la misma cosa tenemos, hoy estamos produciendo de los granos de soja aceite. Estamos en un valor bajo de la cadena de producción. ¿Verdad? Eso tendríamos que alzar un poco más en términos de política industrial y lo estamos haciendo. Hoy justamente visitamos una planta de una empresa alemana muy conocida, con una fuerte presencia a nivel mundial. Se está instalando en Paraguay y va a producir biocombustibles, biodiesel específicamente y glicerina de uso farmacéutico. ¿Cuál es el nombre de la empresa? Se llama el grupo Kremer, el grupo alemán Kremer. El grupo alemán Kremer tiene una línea, una división que es Kremer-óleo. Y ahora se está instalando Kremer-Paraguay, utilizando todos los regímenes que tenemos. Ya utilizan la ley 60-90, la ley de biocombustibles. Y estiman ellos de que aproximadamente en abril-mayo estarían iniciando la fase de prueba y posteriormente de producción y exportación ya. Qué bueno, eso es muy interesante. Y se me viene de la mente el trabajo fantástico que Rediex está realizando también al promocionar la marca País. Hoy estamos viendo rubros que quizás años atrás iba a ser impensable, que hoy estén conquistando otros mercados como la hierba mate. Por ejemplo, me llama mucho la atención el trabajo de propaganda que están haciendo afuera. Y de hecho cuando miramos el tema de lo que corresponde al sector de textil y confecciones, Rediex jugó un papel muy importante en promover las exportaciones. Era porque Rediex apoyó principalmente a las mis pymes, porque las grandes tienen forma de financiarse, pero también estuvo dentro de su política de promoción las grandes. Miramos los números y encontramos que el 81% de todas las empresas que apoyó Rediex en el año 2022, promocionándoles en eventos internacionales, organizando talleres de moda en diferentes regiones del país, organizando actividades de presentación de la moda paraguaya, que es la artesanía típica del Paraguay. El 81% de todas las empresas apoyadas por Rediex fueron mis pymes. Y solamente el 19% fueron las grandes empresas que generalmente tienen más autonomía financiera para poder, digamos, solventar la participación en ferias internacionales. Se apoyaron muchísimas mis pymes en eventos en Francia, en eventos en Europa, en Estados Unidos, en diferentes países de la región. Y eso fue totalmente a través de una política de promoción de las exportaciones, a través del Ministerio de Rediex. Sumante, interesante. ¿La industria de la maquina, cómo viene el Ministerio? Viene súper bien. En enero aprobamos cinco proyectos, una cosa típica. Normalmente en los meses de enero nunca había proyectos de inversión. Y este año apenas abrimos las puertas del Ministerio de Industria, ya teníamos cinco proyectos para considerar. Se aprobaron cinco nuevos proyectos. Ahora creo que llegamos a 264 empresas maquiladoras. Y nosotros creemos que esto va a impactar en términos de producción y en términos de empleo. En empleo crecimos 10%. En enero se resintió un poco la exportación de productos, quizás, de la situación política en Brasil. Pero nosotros estimamos que para febrero está recuperando su ritmo. El crecimiento viene impulsado desde el sector maquilador por principalmente la exportación de autopartes. Pero también viene impulsado por el sector de las confecciones, el sector de la producción de manufacturas de aluminio y el sector plástico. Además de esos grandes otros rubros como ser el sector de la industria farmacéutica, porque también es un sector de la industria que ha tenido un crecimiento tremendo. No solamente nosotros debemos confirmar esto, sino hace poco tuvimos una delegación de científicos de Corea. Son, digamos, una empresa o, perdón, un centro de investigación muy reconocido. La empresa se llama Cinex. Era con una cooperación que obtuvimos con el gobierno de la República de Corea. Estuvieron un grupo de siete científicos del área de la salud. Y ellos quedaron sorprendidos con el nivel que tiene hoy la industria farmacéutica paraguaya. Y lo que más les sorprendió son los grandes avances que han visto en la industria farmacéutica paraguaya en el campo de la aplicación medicinal del cannabis. De hecho, ellos, en la conclusión del informe que prepararon para poder abrir una cooperación para apoyar a la certificación de determinados rubros de tal forma que se pueda enviar a mercados exigentes, ellos concluyeron de que, si bien es cierto que va a haber una transferencia de tecnología y conocimiento desde Corea hacia Paraguay, ellos solicitaban también que haya transferencias desde Paraguay hacia Corea en el tema del uso medicinal de cannabis, porque allá es un tema absolutamente desconocido. Y ellos quedaron sorprendidos por los avances en investigación que están haciendo algunos laboratorios en Paraguay por algunas variedades de semillas que se han logrado producir y básicamente por todo lo que correspondía a los procesos tecnológicos. Y ya que lo menciona, qué interesante el crecimiento que ha tenido el cáñamo industrial en estos pocos años. Sí, así mismo. Hoy tenemos una ley que permite la utilización del cannabis para uso medicinal, pero al mismo tiempo también tenemos un marco normativo que impulsa la industrialización del cáñamo. Y ese sector está teniendo muchísima aplicación porque es impresionante la aplicación que en realidad está teniendo esta planta. Se puede obtener cosas impensales. Se puede fabricar, incluso me decían hace poco que se fabricaban cinturones para autos, estas bolsas protectoras para choques, por ejemplo, se pueden utilizar. Tienen aparentemente una resistencia. Se puede utilizar pomadas, por ejemplo, para eventualmente golpes, todo ese tipo de cosas. Y bueno, quién sabe qué más nos depara el futuro para esto. Entonces es muy interesante también, incluso en el ámbito de los maquilas, hemos aprobado recientemente un proyecto de exportación de cigatrillo hecho en base a cannabis con un THC controlado a los estándares europeos. Un THC menor al 0,02% que va a ser exportado en un 100% a Sudisa porque algunos países europeos ya han habilitado, digamos, el uso del cannabis en la aplicación de cigatrillo. Pero es una producción que en un 100% se va a producir en Paraguay y va a ser exportado a Europa porque en Paraguay todavía no está reglamentado, reglado el uso para el consumo lúdico, vamos a decir. Sin embargo, Europa lo tiene pero bajo un efecto muy controlado, un THC inferior al 0,02%. Un nicho de oportunidad tremenda que Paraguay puede generar a partir de ahí. Lo veíamos también la semana pasada el presidente de la República, simbólicamente entregando los primeros cortes de carne porcina en Taiwán. Esto me imagino que está solidificando esa relación bilateral que tenemos hace muchas décadas con Taiwán, ¿no? Así mismo, de verdad. Es que desde el gobierno se ha impulsado la firma de un acuerdo comercial con Taiwán, basado ya en un enfoque de desarrollo, un cambio en las relaciones bastante interesante. En primer lugar, insistimos mucho en la cuestión de la inversión, que vengan taiwanes a invertir en Paraguay. En segundo lugar, el acceso a mercados, o sea, la posibilidad de que Paraguay en determinados productos competitivos pueda ingresar con mejores condiciones de acceso a los mercados taiwaneses. Y en tercer lugar, que haya una transferencia de la tecnología, porque ellos son, digamos, países que desarrollan conocimientos tecnológicos e investigación en varios campos y queremos entonces esa transferencia. Y estamos pasando de un nivel de exportación de 40 millones de dólares previo al acuerdo, ahora actualmente a 260 y este año. Estimamos que Taiwán va a ser el segundo mercado de destino más importante de los bienes agroindustriales y probablemente estemos alcanzando 400 millones de dólares de exportación a Taiwán. Desplazando incluso a Rusia y acercándose bastante a Chile. Chile es el principal mercado de destino de bienes agroindustriales. ¿Y cuáles serían esos rubros más fuertes ahí? Y la carne, tanto vacuna como porcina, ¿verdad? Entonces estamos, incluso en esta última visita, el presidente estuvo viendo la posibilidad de generar mayor apertura en determinados cortes, con determinadas características y ya estaríamos recibiendo respuestas en breve. Y de concretarse eso, las posibilidades de exportación son tremendas, ¿verdad? Tenemos ya inversiones anunciadas, uno de los frigoríficos más modernos, más grandes de Sudamérica está a punto de, digamos, de entrar en operación. Creemos nosotros que este año es el periodo en el que va a tardar la construcción y que el año que viene estaría entrando en operación uno de los frigoríficos más grandes de Paraguay en materia exclusivamente para carne porcina. ¿Qué sería el frigorífico Concepción, me decía? Sí, sería frigorífico Concepción, estaría en Catuete, ya se están realizando las obras y bueno. Esto de modo va a complementar un poco todo el trabajo que está recayendo sobre Upisa. Así mismo, así es. Y ahí obviamente con un trabajo fuerte en el desarrollo, porque eso es lo que tiene la carne de cerdo. La carne de cerdo es un producto agroindustrial que genera toda una cadena de proveedores inclusivos. Verá, pequeños productores que producen bajo determinados estándares, bajo determinadas normas técnicas, verá, garantizan el abastecimiento y al mismo tiempo ellos recibiendo un ingreso por eso. Entonces, la cuestión de la carne porcina tiene esa característica de inclusividad, verá, que se puede trabajar con los pequeños productores como proveedores permanentes, trabajando con ellos en cuestión de formalización, en cuestión de inclusión financiera y también de capacitación, porque tiene que producir sustentadas normas técnicas, porque el ministro de Industria y Comercio estuvo impulsando como una, digamos, de manera excesiva el tema de la posibilidad de certificar la producción de cerdo en Paraguay. Eso se dio, pero a partir de ahí se pudo empezar a exportar los determinados productos, principalmente carne vacuna y carne de cerdo. Ahora estamos enviando ya las primeras paquillas con carne vacuna, ya nos hemos posicionado bastante bien. Tenemos algunos frigoríficos que están exportando ya, incluso que están teniendo como su principal mercado de destino. Algunos frigoríficos, el Chaco, por ejemplo, ya están exportando a Taiwán carne vacuna y están teniendo como destino muy importante en Taiwán. Qué bueno, eso es sumamente interesante. No sé si es una pregunta complicada, dice ministro, pero sabemos que son muchos los proyectos que están llegando últimamente, pero si podemos enumerar los tres, los cinco proyectos más grandes que vamos a tener en este año. Y bueno, los más comunes son Paracelio y Omega Green, ¿verdad? Que juntos casi alcanzan más de 5 mil millones de dólares. Paracelio ahora anunció que su proyecto sube 4 mil 500 millones de dólares. Omega Green hace poco realizó una inversión, por un lado amplió su inmueble a 74 hectáreas adicionales a lo que correspondía a la zona franca, ¿verdad? Y en segundo lugar hizo una adquisición para que forme parte de la cadena, hizo la adquisición de lo que se llama la agroindustria La Paloma. Era una compra muy importante y también compró una pequeña empresa que estaba produciendo biodiesel para incluirlos dentro del paquete, ¿verdad? O sea, hay una ampliación de la inversión. Entonces esas son dos inversiones grandes. Pero también tenemos el caso de Kremer, que ya va a empezar a producir. Tenemos empresas, porque ahí es importante ver. O sea, cuando viene el inversionista extranjero, ¿verdad? Probable sea, pasa a ser el mayor inversionista en Paraguay, porque vienen pequeños montos, miran si es cierto todo lo que escuchan de Paraguay y después realizan ampliaciones muy grandes. Tenemos el caso de una industria en Alto Paraná, ¿verdad? La mayoría del sector es las confecciones, que va a invertir 30 millones de dólares porque ahora quieren ingresar en la adquisición de algodón del Chaco, hacer hilado del algodón del Chaco y posteriormente hacer tejido y confecciones. O sea, toda la cadena productiva. Entonces ya están en contacto con las desmotadoras del Chaco. Pero además de eso, y esa inversión de 30 millones de dólares se va a financiar a través del mercado de capital, le van a hacer un ejercicio. Pero ya ellos hicieron todo lo que corresponde a la debida diligencia, ya estaban operando incluso con un área de inversión de uno de los bancos nacionales. Hay una segunda gran inversión que va a ocurrir y esto también creo que viene de manera experimental a explorar el mercado de Paraguay y después van a venir grandes líneas de producción. Es la empresa brasileña, el grupo brasileño Allianz, que va a estar ubicado en Alto Paraná, en Migaguazú. Estuvimos el domingo visitando ya el local, ya están haciendo remoción del suelo, ya están haciendo, incluso están llevando el tendido, me decían ellos, domingo estaban trabajando, digamos, la empresa subcontratada, haciendo todo el tendido, llevando de la subestación hasta donde sería la planta, un millón de dólares de inversión, solamente el tendido. Y después todo lo que corresponde a la parte de remoción del suelo, casi un millón de dólares más. ¿Y la empresa qué se dedica a la distribución? Se dedica a hacer confecciones, textiles y confecciones. Ah, ok. Y ellos también ya visitaron el Chaco, nos encontramos, tuvimos una reunión en el Chaco Central la vez pasada, con los inversionistas y explorando la posibilidad de que el hilado que ellos vayan a utilizar se haga de conformidad a la disponibilidad de algodón que tengamos nosotros. Nosotros hoy tenemos ya 45 mil hectáreas de cultivo de algodón en el Chaco. En la región oriental hay 4 mil, ¿verdad? O sea, estaban los buenos tiempos el algodón, donde llegamos a 500 mil, hoy el Chaco está recuperando, digamos, esa producción gloriosa, con muy buen rendimiento, 2 mil kilos por hectárea y tiene ya 45 mil hectáreas cultivadas. Pero de concretarse las grandes inversiones, la otra gran inversión es la cooperativa Chorty, se va a invertir 10 millones de dólares en una moderna desmotadora de algodón, para obtener fibra y a partir de ahí es poder exportar, ¿verdad? Pero tenemos grandes inversiones. Y el tema de Concepción también, me imagino que es muy grande. No, el frigorífico. Hace poco tuvimos la inauguración de una tripería en el departamento de Alto Boraná, que es 70% de inversión en el frigorífico Concepción. Entonces, la idea es utilizar todas las tripas del animal, ¿verdad? Y hacer con esas tripas naturales para embutidos y exportar eso. Entonces, 50 mil vientres por día se va a poder procesar en esa tripería. 50 mil animales, ¿verdad? Es un valor muy alto. Entonces, eso va a aportar muchísimo a las exportaciones. Y la inversión grande que se va a hacer en el departamento de Canendiyú, en Catuete, ¿verdad? Para poder tener frigorífico, un moderno frigorífico para exportación de cero. ¿Verdad? Y bueno, tiene que ver un poco con sus refuerzos que ellos vienen realizando ya con la industria de Upisa, ¿verdad? Totalmente. Importantísimos proyectos que están desembarcando en el terreno nacional. Viceministro, un poco vamos a ir redondeando, no le quiero quitar más tiempo tampoco. A grandes rasgos, 2022, bastante golpeado en muchos sectores, pero el auspicio y las expectativas de recuperación, efecto rebote para este año son tremendas. Así es, ¿verdad? En el 2022, Induchia cerró, según el Banco Central, la estimación es un por ciento de crecimiento, pero la economía en sí, en los últimos reportes del Banco Central nos da negativo, 0,5 creo que habla el Banco Central. ¿Verdad? Pero para el 2003 nosotros estamos previendo un crecimiento moderado, vamos a decir, de 3.9 por ciento en el PIB industrial. El Banco Central habla de un 4.5, creemos que es moderado. La gran mayoría de los organismos internacionales y las agencias nacionales hablan de entre 5 a 6 por ciento. Algunos incluso hablan de 9,8, una cifra bastante positiva, ¿verdad? Pero puede ser que se concrepe. Yo hablé con el director de esa consultora y me dijo que incluso él cree que puede ser más. Impresionante. Sí, 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 sí. Ojalá, ojalá, ojalá. Y hablaba justamente de la producción que se da a nivel primario, ¿verdad? O sea, creemos que hacia, digamos, las últimas semanas, con estas lluvias que vinieron, están mejorando. La buena suerte que tuvimos es que la cosecha se atrasó un poco, por lo tanto, ¿verdad? En lo que vamos a tener es, en esta etapa que está lloviendo, entonces justo el periodo de carga de esa cosecha atrasada. Exacto, sí. Esa parte atrasada y vamos a tener una buena producción. Más con lo que venga de la safriña, ¿verdad? Pero esperamos muy buen rendimiento este año, o sea, un crecimiento como mínimo del 5% seguramente, ¿verdad? Así es que auspicios y noticias más que positivas y a tener en cuenta. Esto también nosotros con el compromiso de hacer el seguimiento constante. Dice, Ministro, más que nada agradecerle por su tiempo en esta tarde noche. Ha sido una charla muy amena, desearle muchos éxitos en su gestión y, como yo siempre digo, esperando que no sea la última entrevista. No, estamos a disposición y, bueno, me gusta hablar sobre estos temas, David, y, bueno, nos ponemos a las órdenes. Y cuando gusten. Y será hasta cualquier momento. Bueno, con este momento de hacer la pausa. 19 con 37, tenemos 27 grados actualmente. Estamos escuchando los truenos ya, se está viniendo la tormenta. A tener cuidado con esto. Hacemos un corte a la vuelta, seguimos informando y compartiendo mucho más aquí por las pantallas de 5 Días Televisión.